bienvenidos hoy vamos a aprender a elaborar un flyer científico utilizando la plataforma de camba y este flyer lo podemos enviar a nuestros estudiantes o a las personas que queramos utilizando el whatsapp vamos por él para apoyar la actividad que estamos realizando te invitamos a que te puedas suscribir y actives la campanita de notificaciones en la opción todos bueno que es un flyer un flyer también es conocido como un folleto publicitario que se utiliza dentro del marketing pues contiene un mensaje con el fin de transmitir vender o promocionar un producto en este caso pues en el campo de la educación pues tendríamos que promover también pues la educación el conocimiento a la ciencia las competencias que deberían de lograr en cada una de nuestras áreas y es difícil o muy difícil hacer un flyer es súper sencillo vamos a utilizar la plataforma de camba bueno vamos por él para acceder a esta plataforma de camba y hacer nuestro flyer científico simplemente es hacer clic en nuestro navegador de preferencia en este caso el mío es google chrome bien una vez dentro de la plataforma de google es importante que nuestra cuenta de google o la que hemos utilizado para registrarnos en camba esté habilitada si no tienes una cuenta en gmail pues en esta tarjeta te enseño a crearte una cuenta de gmail bien en esta siguiente tarjeta te enseño a cómo registrarte en camba y hacer un reconocimiento de dicha plataforma bien una vez con nuestra cuenta habilitada con la que nos hemos registrado en camba simplemente escribimos camba está algo muy sencillo damos al enter y en la primera opción donde dice www.camba.com o en el anuncio hacemos clic y nos va a llevar rápidamente y es más ya nos da la bienvenida porque camba y nuestra cuenta de gmail ya están vinculados y aquí nos va a dar la presentación en la clase anterior ya hicimos el reconocimiento y ahora vamos a aprovechar para entendernos mucho mejor bien como nuestro trabajo es hacer flyers simplemente vamos a irnos donde dice aquí plantillas hacemos plantillas nos desplazamos en las opciones y vamos a irnos donde dice marketing ahí vamos a encontrar para hacer posters flyers infografías folletos bueno muchas opciones más lo que nos interesa es ahora elaborar nuestro flyer científico simplemente hacemos clic en flyer y nos va a conducir a esta serie de plantillas que son bastante amigables que están preestablecidas o las puedes crear también de cero si tienes experiencia bien este me parece muy bien simplemente hago clic en la que yo pienso que es conveniente y me va a dar una presentación previa aquí tendremos un flyer de dos páginas si yo veo que esto es adecuado me traslado a la parte de abajo y voy a encontrar todavía más opciones las podría cambiar bien simplemente voy a irme acá utilizar a esta plantilla hago clic y se me va a presentar la plantilla que he escogido si aquí notan voy a hacer un poco de zoom tenemos un marca de agua vamos a eliminar esta imagen y la cambiaremos por otro que nos interesa aquí tendremos más plantillas las que vienen con marca de agua son imágenes de cobro bien como nos damos cuenta por ejemplo a la hora de querer descargar por ejemplo aquí nos va a decir que hay una imagen o dos imágenes o la cantidad dos imágenes premium que hay que pagar dos dólares y tendremos que pagar esos dólares no no vamos a pagar ni un dólar porque estas imágenes los vamos a cambiar por otras imágenes que nos ayudarán a elaborar nuestro flyer bien aquí tendremos lo que es el título una vez que señalizamos el título se nos va a activar estas opciones de texto o fuente para poder trabajar aquí tendremos el tipo de letra el tamaño el color cursiva lo que es la alineación viñetas para lo que es el espaciado si hago esto para separar las letras tanto horizontal o vertical lo vamos a dejar tal como están simplemente si hemos hecho modificaciones es como si estuviéramos en word control z y aquí es lo que vamos a hacer las modificaciones para hacer nuestro flyer científico aquí podremos poner el nombre de nuestra institución la insignia si las letras se nos han salido simplemente al hacer clic acá bien si nos damos cuenta señalamos acá aquí en la parte de arriba ahí dice que todas las letras están agrupadas los queremos trabajar de forma independiente simplemente le decimos a desagrupar y estas lo podremos trabajar de forma independiente podemos trasladar donde quisiéramos vamos a aumentarle el tamaño estos iconos los podemos mover o simplemente los podremos eliminar en mi caso voy a eliminarlos porque voy a poner la insignia de mi colegio en el buscador en otra pestaña me voy a la sección de imágenes clic derecho copiar imagen o esta plantilla en un espacio en blanco hago clic y voy a dar la combinación de teclas control v control v no vale la función clic derecho y pega si yo pongo esta imagen no va a desplazar nada de las letras ya y es también es bastante intuitivo es bastante versátil y aquí se van a aparecer estas pelotitas y estas barras es para hacer los recortes que quisiéramos todavía en nuestro objeto una vez seleccionado me voy a los redonditos y pongo pues en este caso la insignia este tipo de fuente pues lo puedo cambiar por otro que un poco más comprimidas más juveniles aquí está le puedo dar el tamaño aquí está el tamaño 9 puede ser un 14 y esto lo puedo pues dar el alineado como veo que aquí hay espacio en blanco me voy acá donde dice espaciado hago clic me va a aparecer estas dos barras entonces los podré comprimir o como también juntar un poco más y ya está bien creo que ya está quedando muy bien aquí entonces tengo que poner un mensaje de marketing esto como está separado simplemente voy a ponerlo acá aprender las ciencias o del área ciencia y tecnología en mi caso yo voy a decir en forma general de ciencias es súper divertido le podemos poner esto le podemos dar lo que es en las alineaciones y ya está yo quiero eliminar esta simplemente hago clic afuera seleccionó tienen que aparecerme la barrita y los círculos le doy al botón suprimir y ha desaparecido pero yo quiero poner más letras me voy a ir acá donde dice fuentes plantillas elementos me voy a ir al botón texto y aquí puedo poner el título como subtítulo o palabras que ya vienen diseñados yo voy a poner agregar un título por ejemplo y aquí pues voy a poner un mensaje para atraer a los estudiantes bien aquí yo podría poner una frase de un científico o de una personalidad que ha trabajado dentro del campo de la ciencia simplemente me voy en el buscador de google busco frases célebres por ejemplo el de galileo galileo copiar me voy a mi plantilla y siempre si voy a poner las letras voy a sombrear la letra y la combinación de teclas control v y ésta se ha aparecido un poco separado no se preocupen esto es de arreglar fácil vamos primero vamos a bajarle el tamaño de fuente vamos a ponerle a 18 vamos a poner a lo que es el tipo de letra en este caso bastante juveniles ya en el inter espaciado nos vamos a juntar un poquito más y le podemos dar un color en este caso puede ser aquí nos sugiere lo que estamos utilizando puede ser en este color verde o en el rojo bien y esto lo podemos trasladar es como y no va a desplazar en ningún momento las letras que tú tienes preparado bien simplemente lo podemos redimensionar un poco más ya está y aquí podremos poner pues al autor de esta frase simplemente nos vamos al autor nos vamos donde galileo aquí está galileo simplemente clic derecho copiar imagen vamos a la plataforma control v y va a aparecer la figura y nos van a aparecer estas formas este círculo y estaba quiere decir que podemos redimensionar o si yo me voy a las barras para hacer los recortes y desde el círculo puedo redimensionar y puedes utilizar también la imagen de esta persona pues que es el autor de esta frase bueno el color tú lo puedes cambiar de acuerdo a los criterios el fondo también lo puedes hacer simplemente seleccionas fondo y puedes poner un amarillo un rojo uno que haga resaltar los colores que estamos utilizando vamos a dejarlo en este celeste claro ya bien aquí tenemos una imagen que es de pago simplemente lo vamos a eliminar y ya no nos va a salir más ese mensaje de que tendremos que pagar un derecho sobre esta imagen ahora que imagen voy a conseguir puede ser de tus estudiantes del colegio o de simples estudiantes que podemos encontrar en internet en un buscador aparte simplemente en el google estudiantes haciendo ciencia por ejemplo ya simplemente me vamos a la sección de imágenes y encontraremos pues personas de acuerdo al nivel que tú estés trabajando inicial primaria pues en este caso vamos a irnos con un estudiantes aquí tenemos una imagen clic derecho copiar vamos para acá control v aquí está la imagen lo podemos siempre la combinación de teclas hacemos la redimensión correspondiente nos estiramos y esta ya está quedando bien nuestra flyer es para una invitación para nuestros estudiantes aquí pondremos comunicarte el whatsapp del grupo de estudio el tutor ya aquí está el mensaje pues aquí también vendremos pues los temas que vamos a trabajar con ellos en este periodo de nivelación en este caso por ejemplo acá estas imágenes de son de son de pago no tiene marca de agua simplemente los eliminamos aquí podremos aquí podremos buscar otra imagen profesor haciendo ciencia aquí esta imagen parece simpático copiar imagen nos vamos a nuestra plantilla control v bien si tú te fijas acá hay esta figura que se muestra aquí nos ofrecen lo que son los marcos que son los marcos si nosotros nos ponemos acá elementos y los marcos si yo pongo un marco hago clic simplemente los inserto lo puedo redimensionar toda la imagen que yo quisiera simplemente lo suelto encima y lo va a absorber pero aquí no se ve el rostro de la persona hacemos doble clic y podremos trasladar miren de esta forma hacemos clic en el aire y está esto los podemos eliminar si queremos y esto lo utilizaríamos para dar referencia a nuestra invitación a nuestros estudiantes y está quedando muy bonito el fondo aquí también lo podremos cambiar simplemente al seleccionar se nos activa este color de fondo y podremos darle también el color que quisiéramos para diferenciar aquí las letras también se pueden cambiar aquí está la color de fuente los podemos poner en color blanco el tamaño y si los vemos que están muy separados simplemente vamos a irnos acá lo que dice espaciado en el interlineado pues las juntamos un poquito y ya queda muy bien bien aquí podremos ponerte otra figura si nos vamos por ejemplo a que en plantillas a lo que es elementos marcos yo podría coger este marco hay muchos más ya porque está bastante juvenil hacemos clic lo redimensionamos ya y acá podríamos buscar por ejemplo buscamos una imagen como esta clic derecho copia de imagen vamos a nuestra plantilla combinación control v esta imagen pues simplemente lo trasladamos encima del marco y lo va a tener pues nos está mostrando todo hacemos doble clic y trasladamos y ya está bien aquí ya tenemos nuestro pequeño flyer de invitación para nuestros estudiantes pues y aquí podríamos poner los horarios de atención para ellos simplemente seleccionamos vamos a suprimir vamos a lo que es en esta función de textos un subtítulo simplemente lo trasladamos hasta acá lo redimensionamos podemos cambiarle el tipo de fuente y hay que saber en las fuentes que cuando tienen las coronitas son de cobro y las que están libres pues son las que podremos aprovechar de forma gratuita hacemos clic podemos cambiarle el color a un rojo intenso o simplemente si yo quiero más colores me voy a este botón de colores lo podré ubicar y escoger el color que yo quisiera ya está esa me parece bien ya está y aquí abajo pues vendría el docente el titular del docente con que se tienen que comunicar se redimensiona y aquí podemos poner lo que es el símbolo de whatsapp vamos acá whatsapp y le ponemos lo que es png png quiere decir que ya tiene el fondo o figura sin fondo aquí puedo por ejemplo aquí tengo whatsapp png hago clic una vez visualizado clic derecho copiar imagen me voy acá control v entonces aquí tendremos lo podemos redimensionar y esto lo podemos cambiar el tipo de fuente comprimido tamaño de fuente y aquí pondremos el número simplemente agregamos texto simplemente lo trasladamos y le damos la redimension bien aquí ya tendremos nuestro flyer acabado si yo quiero darle un poquito más de toque simplemente acá puedo irme al botón de efectos al hacer clic en efectos aquí voy a encontrar mucha variedad para darle los efectos que quisiéramos esto está con sombras está ya queda muy bonito lo podemos intensificar una vez terminado bien aquí tenemos por ejemplo este botón de descargar lo podemos descargar en formato pdf y los podemos enviar o los podemos imprimir y dice que consta de dos páginas simplemente le damos al botón de descargar nos va a preparar para la descarga correspondiente ya en esta parte ya se ha descargado otra forma es la que podríamos irnos a estos botones y podríamos tanto descargar generalmente esto lo podemos utilizar cuando realizamos las clases en classroom o hacer una presentación ya como diapositiva o como vídeo también los podemos compartir en nuestras redes sociales en el facebook twitter al correo o un grupo también por el google drive por el dropbox o subirlo a la nube y bueno hay muchas más opciones bien de acuerdo al uso que tú quieras darle bien una vez descargado simplemente hacemos clic y podemos revisarlo al abrir pues nos va a dar el flyer que hemos trabajado simplemente esto una vez descargado pues me tendría que ir al grupo de whatsapp por el whatsapp web seleccionó pues vamos por acá adjuntar adjuntar documento y la descarga que hicimos es esta y le damos a abrir aquí está el flyer y podremos darle pues se dice que consta de dos páginas y podremos darle la indicación correspondiente y ya tenemos nuestro flyer simplemente le damos al botón de enviar y ya está bueno si te ha gustado este vídeo te invitamos a que te puedas suscribir y actives la campanita de notificaciones en la opción todos hasta otra oportunidad